5 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a hablar de medio ambiente, porque el Movimiento Uruguay Sustentable, el MOUS, se reunió a fines del año pasado con el Ministro de Ambiente, Robert Bouvier, para transmitir su preocupación por varios asuntos. Estudio de la cartera, el colectivo venía solicitando la reunión desde hacía meses y había pedido la renuncia del jerarca por entender que no conoce la misión y la responsabilidad del Ministerio que encabeza, vamos a estar profundizando sobre esto y para eso recibimos a Raúl Viñas, que es uno de los referentes del Movimiento Uruguay Sustentable. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias Nicolás por la recepción, muchas gracias a todos por estar acá. Bienvenido. Sí, el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, se dio finalmente una entrevista que estaba solicitada desde febrero. Ese día nos reunimos con el señor Ministro y tuvimos una charla larga, más de una hora y media, muy franca, podríamos decir, como dice a veces el diplomático, fue una reunión franca y constructiva, lo que quiere decir, nos peleamos, pero más o menos, y tratamos varios temas. Entre los temas principales que tratamos fue, por ejemplo, los derrames que se dieron en la empresa UPM desde el punto de vista del tratamiento que el Ministerio le dio a esos derrames. Entonces una de nuestras principales preguntas era, ¿por qué el Ministerio durante 40 días no dio nada de información, podríamos decir que ocultó? El primer derrame de UPM que había ocurrido el 16 de agosto y sobre el que la empresa había dicho, mintiendo, vamos a decirlo claramente, que había sido un derrame en el área de carga y descarga de productos químicos. Cuando uno piensa en eso, lo primero que piensa es algún camión que se le escapó un poco de algún material químico. UPM2 utiliza alrededor de 200 toneladas diarias, por ejemplo, de soda cáustica y 600 toneladas diarias de productos químicos varios que se trasladan desde Montevideo y desde Fraidentos. Después pudimos saber, ingresando dentro del Ministerio, solicitando información, accediendo a los expedientes, que el Ministerio durante 5 días no concurrió a la empresa. Recién al quinto día los técnicos del Ministerio fueron, hicieron un relevamiento, la empresa ya había contratado una empresa privada para que hiciera un relevamiento también y la actitud del Ministerio en eso a nosotros verdaderamente nos parece que no fue la adecuada. Esos 40 días que ustedes dicen que se demoró el Ministerio en informar sobre el tema, ¿fueron 40 días desde que ocurrió el derrame o desde que tomó conocimiento de la situación? El Ministerio tomó conocimiento el mismo día que UPM tomó conocimiento oficial cuando un vecino les avisó. La empresa sabía que tenía el derrame desde por lo menos 5 o 6 días antes. La pileta totalmente inadecuada donde estaban colocando la soda cáustica en contra de todos los planes de operación que tiene la planta, venía perdiendo y bajando su nivel a pesar de que le estaban agregando soda cáustica. La empresa debió de haber parado su actividad. La falla venía de un intercambiador de calor entre tanques que acumulan la soda cáustica, o sea no fue en una zona de carga-descarga, fue en la zona donde están guardados los químicos y desde ahí se trasladan directo a la planta para su operación. Esa pérdida constatada por la empresa debió haber sido más que suficiente para que la empresa parara su operación. En lugar de eso la empresa siguió operando. El día 16 de agosto un vecino le avisa a la empresa que el arroyo está muerto, hay una sustancia blanca en el arroyo, mis vacas ya las retiré. Y ahí la empresa le avisa de inmediato al ministerio, solo ahí. Y pone una comunicación en su web, que nosotros la monitoreamos, pone una comunicación en su web en la cual dice que hubo una pérdida de productos químicos y al otro día agrega la pérdida fue de soda cáustica. Lo que nunca dijo es que fueron casi mil toneladas. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Cuántos días habían pasado el hecho? El hecho había empezado a suceder hace más de una semana. Por lo menos desde el 11 se venían constatando. Los sensores que funcionaban, porque algunos no funcionaron, marcaban la pérdida. La empresa seguía agregando soda cáustica a esos tanques, que no son tanques para soda cáustica, son tanques para pluviales. Y los tanques bajaban de nivel, pero a lo que no se veía por ningún lado no le decían a nadie. ¿Pero quién tiene acceso a monitorear esos sensores que estaban denunciando ya la pérdida? La pérdida solo tiene directamente la empresa, y en algunos casos entendemos que también puede verlos, no sé si a tiempo de valor o a posteriori, el ministerio. La empresa evidentemente lo detectó. Lo detectaron porque después dijeron que habían notado la baja. Pero no denunciaron nada y no veían nada. Lo cierto era que el derrame se estaba produciendo por debajo de la tierra. Ese derrame fue filtrando, recorrió 400 metros desde los tanques hasta el arroyo, y cuando apareció en forma lateral por el arroyo, fue entonces que se dispararon las alarmas. Se avisó al ministerio ese mismo día. El ministerio, el día 21, concurre a la empresa. Los técnicos desarrollan una serie de tareas, detectan sensores mal ubicados, sensores que no funcionan. Después se sigue con la investigación. Se le impone la primera multa, y ahora ustedes saben claramente, porque salió en toda la prensa, que esa multa fue aumentada. Sí, la empresa pagó una multa de unos 180 mil dólares, que serían unas 4.500 unidades reajustadas. Exactamente, y es muy significativo, Nicolás. Empezaban 40 mil dólares la multa y se cuestionaba eso. La primera multa era de 40 mil dólares. 40 mil dólares, todavía tenemos las declaraciones del ministro en la prensa de que se podía imponer una multa de hasta 4 millones y medio. Entonces uno dice, ¿cómo decidiste ponerle una multa del 1%? En la reunión con el ministro, el ministro nos explicó, y quiero ponerlo en claro acá también, que si bien en la LUC se estableció la posibilidad de cobrar multas de hasta 4 millones y medio por temas ambientales, esa parte de la LUC no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo. Entonces el límite máximo de las multas que se pueden imponer hoy por temas ambientales, incluso por un desastre como este, que les voy a terminar de referir lo que es, no superan esta suma, los 180 mil dólares. O sea, fue la máxima. En este caso le aplicaron la máxima, pero el tema es que las propias declaraciones del ministro ayer nos vuelven a reiterar a nosotros la idea de que el señor ministro o no quiere saber o no sabe lo que está haciendo. ¿En qué sentido? Una de sus declaraciones dice claramente que esperan ahora que la naturaleza siga su curso para remediar el problema. A la empresa se le impone la máxima multa, pero no se le pide o no se le ordena, que es lo que habría que hacerle, la remediación ambiental. Pero eso, tengo entendido, en este programa por lo menos se dijo que sí, que tenían que presentar un proyecto justamente para remediarlo y para tratar de revivir la vida en el arroyo. Las declaraciones del ministro son bien claras. Se va a recuperar en forma natural. A nosotros nos dijo lo mismo y nosotros le expresábamos que Fukushima y Chernobyl también algún día se recuperarán en forma natural, pero que eso no es lo que corresponde. Por otra parte, los estudios que se siguieron haciendo de este primer derrame y que no estuvieron muy hablados en la prensa, se hicieron con cateos subterráneos. El acceso a los documentos que nosotros hacemos a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública nos permitió conocer que incluso a profundidades de 9 y 10 metros, la soda cáustica está presente. Los valores de pH muestran valores alcalinos por encima de los niveles en los cuales la vida puede sobrevivir. O sea, esa zona está muerta. ¿Sigue muerta? Sigue muerta. Es una zona, o sea, en la superficie empezó a mejorar. Las lluvias fueron llevando esta soda cáustica hacia abajo. Hoy ya está a 10 metros de profundidad en algunas partes. ¿Hasta dónde va a llegar? Porque abajo de eso hay agua. ¿Y cuál es el trabajo que habría que hacer ahí? Que ustedes entienden que debería ser por parte de la empresa. Habría que analizarlo con gente que estuviera mismo trabajando el tema de la remediación. Pero lo que nosotros sí sabemos es que es 400 metros de largo por 200 metros de ancho, o sea, 80.000 metros cuadrados, y por 10 metros de profundidad lo mismo. Estamos hablando de unos 800.000 metros cúbicos de suelo contaminado. Ahora, a medida que baja y se expande, ¿se diluye o el efecto...? Por supuesto que se va diluyendo, evidentemente. Una parte además va quedando retenida y una parte además reacciona químicamente. Es soda cáustica. Todo lo que alguna vez utilizamos soda cáustica, incluso, no sé, para limpiar un caño, sabemos que es un producto que se trata con mucho cuidado. Acá es soda cáustica industrial, con concentraciones mayores. No es la que tú compras en la ferretería. Y esa soda cáustica es muy reactiva. Bueno, contra eso no pasa nada. También el otro tema. Hubo un segundo derrame. Hubo un segundo derrame que fue también importante. Ese que vimos todos en esos videos en que parecía que una fiesta de espuma, o sea, saltaba celulosa. Ahí una tolva de 65 metros de altura que era alimentada por un caño de un metro de diámetro y que recibía por un caño lateral de 20 centímetros productos químicos, se vació totalmente porque no tiene ni siquiera una válvula bajo. No hay una válvula de seguridad bajo que uno pueda cerrar para evitar que se descargue. Se descargó. Y ahí el ministerio minimizó eso, tratándolo de incidente, minimizó eso diciendo que era solamente celulosa, cuando los estudios de los propios técnicos del ministerio muestran que esa celulosa que estaba en proceso de enjuague contenía además peroxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, pero agua oxigenada concentrada. Hizo la cáustica. Y de eso no se dijo nada. ¿Y eso qué perjuicios genera? Porque tengo el recuerdo de que eso fue de manera interna, no terminó en un curso de agua. Eso terminó en las zanjas y las canaletas que evitan que eso siga desparramándose en el ambiente. Eso después fue a la pileta de pluviales, donde se tenía que analizar a ver si estaba en condiciones de ser enviado a la planta de tratamientos de fluentes, donde la soda cáustica de por sí no debiera de ir, o si podía ir directamente al arroyo, que es a donde van los pluviales. Pero para nosotros el tema no es tanto el efecto, sino el tema de que el ministro no haya dicho lo que de verdad estaba pasando. Y no solamente eso, sino que el ministro fue más allá. El ministro expresó que, no me acuerdo si dijo por suerte, pero que esa celulosa igualmente podría ser vendida por la empresa en otros mercados. Eso le puede importar al gerente comercial de UPM, no al ministro de Ambiente. Que el producto que se derramó, o después la empresa lo recupere y lo pueda vender. Es un tema que no tiene nada que ver con nosotros. Pero tampoco es eso, es eso lo único. Tenemos el tema de Arasatí. En el tema de Arasatí, ustedes lo deben de haber escuchado, porque salió en la televisión, salió en la prensa. El ministro dijo, el proyecto se hace o se hace. La obra se va a hacer. Comenzamos las obras en febrero. Nosotros fuimos y decimos, pero el ministro, ¿cómo salió a decir eso? ¿De dónde lo sacó? Tuvimos una pregunta previa, además, que se la quiero marcar también claramente. Nosotros le preguntamos sobre esos 40 días de silencio al ministro. Ministro, ¿por qué durante 40 días no se dijo nada? ¿Qué explicación le dio? Se lo pregunté seis veces. La última explicación del ministro fue, con cabeza gacha, hablamos cuando pudimos. Y es muy peligroso que un ministro de mi país de alguna manera haya estado limitado en poder hablar sobre un tema de su cartera. Y si hablamos cuando pudimos, ¿qué quiere decir? ¿Que no podían acceder a la empresa? ¿Que alguien se los impidió? Bueno, la pregunta nuestra fue, pero ministro, alguien lo tenía apuntado con un revólver en el pecho, en forma de forzar una respuesta. Y la respuesta del ministro fue buscar la literalidad. Y no, ¿cómo me va a tener alguien apuntado con un revólver? Digo, no, no, díganos, ¿qué pasó? No tuvimos respuesta de por qué no hablaron antes. Pero su respuesta claramente, y éramos tres personas del grupo y estaba además el director general de Secretaría del Ministerio, fue, hablamos cuando pudimos. Eso para nosotros es muy peligroso. Nosotros decimos muchas veces que la empresa UPM ha colonizado este país. Hay libros de nuestro movimiento preparados por nuestro colega Víctor Baqueta que se llama uno de ellos, por ejemplo, el pacto colonial que creo que ustedes ya todos lo tienen porque lo he traído algunas veces. Un pacto colonial que firmamos con esta empresa que domina muchas cosas de nuestro país. Domina, por ejemplo, que en el sistema educativo del Uruguay se tenga que tener en cuenta la visión de la empresa UPM en los programas de estudio, de sus áreas de influencia. Está puesto en el contrato. Domina el hecho también de que un parlamento legítimamente elegido, ni siquiera en el 2050, tendría la capacidad de sacar una ley o reglamento que pudiera afectar las ganancias de la empresa UPM. Porque si eso sucede, el Uruguay está obligado a resarcirle las ganancias que la empresa pudiera estar perdiendo. De acuerdo a lo que dice el contrato. Y esas cosas se firmaron. Y esas cosas se firmaron sin ningún tipo de control parlamentario. Un control parlamentario que en nuestro país llega a la designación de un juez, a un ascenso de un funcionario público, a ponerle el nombre a una escuela, pero que no tiene injerencia en un contrato que firma el presidente y su secretario, que son los que lo pueden firmar de acuerdo con un decreto del año 2008, y que compromete a todo el país por a veces 50 años adelante. ¿La renuncia al ministro Hubié se la pidieron en relación a este episodio concreto o también por otros temas? Se lo pedimos también por el tema de Arasatí. Nosotros entendemos que el ministro no sabe lo que está haciendo cuando hizo esa declaración que yo le refería recién. El proyecto se hace o se hace y comenzamos las obras en febrero. Lo dijo antes del 28 de diciembre de nuestra reunión. Recién el 5 de enero de este año las empresas presentaron la solicitud de autorización ambiental previa que tiene que ser estudiada por el ministerio para autorizar o no. Lamentablemente en nuestro país cuando se llega a ese punto se autoriza. Lo que usted dice es que el ministro no puede afirmar eso porque no ha hecho las evaluaciones de impacto ambiental todavía. Lo que pasa es que específicamente hablando del tema del proyecto de Arasatí, un proyecto que nosotros consideramos inconveniente, mal ubicado, técnicamente deficiente y absolutamente caro y fuera de precio, específicamente en esto, parece que hubiera alguna reacción que hace que esto aparezca como algo que se tiene que hacer y que se va a hacer. Lo tenemos ya del ministro anterior, Adrián Peña, en su momento, cuando todavía no había ninguna comunicación dijo defenderé con uñas y dientes este proyecto. Escuchame, sos el ministro. ¿Qué poder o qué lugar le das a tus técnicos que después tienen que estudiar el proyecto si la jefatura política ya está diciendo que el proyecto se hace o se hace? ¿A dónde queda? ¿Para qué está el Ministerio de Ambiente entonces? ¿Para qué se presentó? usted lo puede tener más claro, OCE se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente. O sea, en definitiva, el Ministerio de Ambiente por un lado tiene que hacer los análisis de impacto ambiental, pero por el otro lado que termina articulando la definición política de que se necesite una nueva planta de tratamiento de agua potable. Es que sobre eso, Nicolás, no tenemos ninguna duda. Estratégicamente, pensándolo como país, necesitamos otras fuentes de agua. No solamente para Montevideo, la dualidad de fuentes es algo importante para cualquier parte del país. ¿Tú quieres eliminar Montevideo? Destruye aguas corrientes. En una semana Montevideo tiene que quedar vacío o se muere de sed. Esa es la situación. Pero esa situación que se viene pasando durante 150 años no es causa suficiente para declarar que hay que hacer una planta en Arasatí. Porque la planta en Arasatí se está haciendo por una iniciativa privada que decidieron, por arte y parte de ellos, que tenía que ser ese lugar, sin ningún estudio de la OCE sobre otras fuentes e incluso sobre el río de la Plata, del cual la OCE hoy se sirve para sacar agua sin problemas, por ejemplo, en Juan Lacaze, por ejemplo, en Colonia. Pero Arasatí no es ni Juan Lacaze, ni Colonia, ni la desembocadura del Rosario, ni Conchillas. Arasatí es una zona de transición donde la salinidad, en el año que se hicieron las mediciones, tuvo, en un solo episodio, estuvo 86 días por arriba de los niveles adecuados. Arasatí es un lugar en el cual se acumulan cianobacterias. Y no lo estoy diciendo yo acá, o sea, lo estoy diciendo yo acá, pero lo digo porque son estudios de la Universidad de la República que muestran eso. Entonces, el proyecto presentado... Cianobacterias también hay en la cuenca de Santa Lucía, ¿no? Cianobacterias tenemos hoy en todos lados. El tema es con qué frecuencia o con qué cantidad. Arasatí no es la zona adecuada para hacer una toma de agua. La prueba está que hacer Arasatí implica construir ese pólder del que se habla, un lagunón en el cual se pondría agua de reserva. Eso solamente nos está sumando 50 millones de dólares en el costo real del proyecto que a la forma en que se decidió pagarlo terminan siendo 150 millones de dólares más que se sacarían del proyecto solamente corriendo la toma de agua más río arriba. ¿Y eso también tiene costos? ¿No? Lo hablamos, Nicolás, ahora me acuerdo. Es cierto. Lo que dicen es que son mayores los costos de llevarlo al oeste. Realmente eso no es cierto, para ponerlo claramente. Les acabo de decir que el pólder nos aumenta 50 millones. Vamos a hablar del costo real porque lamentablemente en un proyecto que sale 258 millones de dólares de acuerdo a lo que anunció la OCE, la propia OCE, más bien, dos miembros de su directorio, el ingeniero Montaner y la escribana, pusieron que se pague 810 millones. Ya separaron un crédito dentro del presupuesto de la OCE para que se paguen 810 millones de dólares en unidades indexadas. Lo cual quiere decir que se le ponen esas unidades indexadas indexadas, una tasa anual superior al 17%. Si tú vas hoy a sacar un crédito acá, en un banco de plaza, para un tema inmobiliario, por ejemplo, en unidades indexadas, la tasa es 4. ¿Por qué a esta gente se les paga 17%? Es algo que tendríamos que preguntarnos y es algo que la OCE tendría que contestar. Desde el MOBUS le hicimos un pedido a la OCE específico de cuáles eran los estudios económicos y financieros que llevaron a definir ese precio. Y el ingeniero Castanino nos lo respondió. Nos mandó el pliego de licitación marcando una hoja donde la empresa debe poner cuánto va a costar el proyecto y cómo lo quiere cobrar. O sea, no hay ningún estudio económico ni financiero, pero se compromete a un organismo que dice tener sólo 8 millones de dólares anuales para reparar todas las redes, se lo compromete a pagar 42 millones de dólares anuales. Por una planta que además ni siquiera cumple las condiciones de esa empresa israelí Mercolot que estuvo por acá y que hizo todo un estudio y que en una de sus conclusiones dice que Montevideo, Uruguay, pero específicamente Montevideo, necesita contar con dos plantas, no una. Cada una de las cuales debe ser capaz de proveer el 70% del agua necesaria. Esta planta que se está planificando en Arasatí puede proveer 200.000 metros cúbicos diarios. Eso es el 40% del consumo promedio de la ciudad de Montevideo. Mientras tanto, esa agua va a indesar en una red, la red de agua de Montevideo, que reconoce la propia OCE que pierde el 50%. Y ante eso, el ministro dice la obra se hace o se hace. Cuando le consultamos al ministro en la reunión por qué dijo usted que se hace o se hace, expresó que se había equivocado en el tema de que, claro, no estaban los papeles prontos, que había tenido en cuenta la autorización del Tribunal de Cuentas en relación a la licitación, que fue una de estas resoluciones del Tribunal que han salido últimamente y que hoy podemos leer en un medio de prensa sobre cambios que hubo en el Tribunal que hacen que por mayoría, nunca por unanimidad se puedan sacar algunas de estas resoluciones. Y nos planteaba entonces que era ya decisión del Gobierno que se hiciera la obra. Les repito, nosotros estamos de acuerdo aunque es necesaria otra fuente, pero no esta fuente, hay que buscar otro lugar. El problema parece ser que si se busca otro lugar deja de ser la iniciativa privada y vuelve a ser un proyecto de OCE. Como ustedes hablaban el otro día con el ingeniero Ruibal que le decía la ley nos permite presentar cosas que ya estaban en estudio, pero claro, si se saca de ese lugar y se coloca en otro deja de ser la iniciativa privada. De hecho, la OCE tenía estudios para hacer tomas en el río de la plata, mirá, vienen de los estudios hechos por la OEA, la OCE y creo que estaba, no, la OEA, la OCE y el Poder Ejecutivo en general en el año 1970 es un informe bastante grueso, está disponible en internet, es una fotografía o una impresión de una impresión a mimeógrafos para los veteranos, una impresión a mimeógrafos tiene eso y ahí habla de la toma de agua justamente en Arasatí y la rechaza como proyecto, salinidad y costo. Hoy las causas son las mismas, la salinidad no cambió, es más, en el estudio que se presentó se toma una sonda colocada ahí que durante 24 meses midió salinidad y otros parámetros. Cuando hacen la extrapolación y buscan estadísticamente una correlación para ver cuál sería el comportamiento a futuro, de esos 24 meses utilizan solo 6. ¿Por qué no utilizaron los 24? ¿Qué 6 utilizaron? ¿Los que tenían menos sal? ¿Los que tenían más sal? ¿Por qué utilizaron solamente la cuarta parte de la muestra? Les pongo un ejemplo bien claro. Agarramos a la población del Uruguay y queremos determinar una muestra de la población, 200 personas tomo, 240 voy a tomar y decidimos medirlas para saber cuál es la altura promedio de la población. Pero después en lugar de utilizar las 240 selecciono 60 y las mido. Si selecciono los más altos la NBA tiene que venir acá a buscar jugadores. Si selecciono los meses que tienen menos salinidad el agua está dulce. Pero ¿por qué no utilizo toda la muestra? O sea, el informe presentado por las empresas al Ministerio el 5 de enero que fue tomado por la Dirección de Estudios recién el 8 porque era el fin de semana de Reyes o sea, lo presentaron como regalo de Reyes en la víspera de Reyes ¿Está? Ese informe tiene graves influencias tiene un montón de cosas que ameritarían su rechazo inmediato pero tiene un problema también. Al aceptar ese informe el Ministerio de Ambiente se limita a solo estudiar ese informe y no hacer un estudio estratégico de otras áreas o de otros lugares o sea, al aceptar el informe se encierra se embretta el Ministerio a trabajar solamente en ese lugar y con el informe que la empresa le da la historia nos muestra lamentablemente que todos los proyectos que llegan a ese punto terminan siendo aprobados. Bien. Raúl Viñas muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Ahora cuando son las 9.29 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.